Hola, bienvenidas de nuevo a mi canal. Yo soy Andrea y hoy voy a hacer otro vídeo de esos de explicando conceptos y esta vez es una sugerencia de alguien que me dejó un comentario, no recuerdo quién fue, pondré la captura aquí porque quiero darte el crédito de la idea. En este caso voy a tratar palabras que empiezan con la A más que nada. Si no queda algo claro cuando termine de explicarlo todo, decídmelo porque me interesa saber qué tendría que explicar mejor, qué tendría que aclarar. Bueno, empecemos con una que ya hemos visto aquí en este canal muchas veces y es la palabra asexual. ¿Qué es una persona asexual? Una persona asexual es alguien que siente poca o ninguna atracción hacia nadie. Atracción sexual. Sexual. Si es asexual es atracción sexual. Creo que esta no hace falta que les explique mucho más. Creo que es una de las que más ha salido en mi canal y desde el principio mi primer vídeo fue sobre esto entonces si seguís teniendo dudas no dudéis en decírmelo, ¿eh? Después una persona asexuada. ¿Qué es una persona asexuada? Pondré el enlace a mi otro vídeo arriba para que lo sepáis. Una persona asexuada es aquella que no tiene genitales. No tiene genitales por razones normalmente de castración, muchas veces de castración física. Eso no quiere decir que todas las personas asexuadas sean asexuales también, ¿vale? Eso lo tenemos que aclarar. Vale, la siguiente palabra es antisexual. Esta es una palabra que se ha utilizado mucho en contra de la gente asexual porque hay muchos grupos que consideran que la gente asexual es antisexual y eso es porque hay una voz muy fuerte dentro de la comunidad asexual que es antisexual también. Bien, una persona antisexual es aquella que se cree moralmente superior a la gente que tiene relaciones sexual. Una parte de esta gente antisexual durante un tiempo tomó control de muchísimos grupos que en origen eran para gente asexual. Y eso fue un grave problema dentro de la comunidad porque se pasó mal. Yo me acuerdo, fue el momento en el que justamente yo me distancie muchísimo de todo lo que es la comunidad asexual en castellano y sólo me movía en la comunidad asexual en inglés. Entonces sí, tuvo un impacto increíble en muchísima gente. A mí me hacía sentir incómoda. No sé, es como que decían cosas del tipo no tenemos la cabeza en cosas triviales como el sexo y es como ¿por qué te crees mejor que la gente que tiene relaciones sexuales? Y encima hay gente asexual que tiene relaciones sexuales y ese fue el momento en el que también desde dentro de la propia comunidad se echaba a la gente asexual que tenía relaciones sexuales o se... como que... se villanizaba un poco todo el espectro gris y fue muy triste esa época. Menos mal que ha pasado y ahora todo está un poco más calmado en ese sentido. Pero sí, una persona antisexual es la que digamos que odia, no odia, pero siente desprecio hacia la gente que tiene sexo. No tiene por qué ser una persona asexual. Una persona arromántica. Una persona arromántica es aquella que no siente atracción romántica hacia nadie. Suele resultar un poco más difícil entender lo que es el arromanticismo. Pondré enlace a mis vídeos sobre el tema. Tengo que darme promo. La cuestión es que la atracción romántica es muy difícil de definir, incluso más difícil de definir que la atracción sexual. Y sinceramente, como hablamos de sentimientos, ya no es algo como la atracción sexual, que es algo mucho más físico. Sino es algo que está más relacionado con sentimientos y eso siempre es más difícil de definir. Pero hay gente arromántica que es bisexual y esa persona sigue sintiendo atracción sexual hacia la gente. Lo que pasa es que no siente atracción romántica. Entonces a lo mejor sólo quiere relaciones sexuales y ya está. No quiere nada más. Una persona a género. Una persona a género es aquella que siente que no se identifica con ningún género establecido, digamos. O que siente que no tiene género directamente. Es difícil, otra vez, definir exactamente que es una persona a género porque si no te has deconstruido muchas ideas que nos han impuesto, es difícil realmente pensar que una persona se puede identificar como alguien sin género. Ya que hay tantísimas cosas que en nuestra sociedad que están lideradas por esa idea de género, por esa identidad de género. Entonces siempre es difícil entender que es una persona a género y siempre será un poco más difícil de entender. La gente a género muchas veces decide utilizar la etiqueta genderqueer o género queer o trans o no binarie porque son palabras que son un poco más conocidas y están un poco más establecidas. Si tenéis alguna duda decidmelo e intentaré aclararla lo mejor que pueda. Nos vemos en el próximo vídeo. Au. Cacao. Música 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 Música